El carácter de líder. Estimado amigo, ya seas tú un dueño de negocio, seas un gerente o jefe departamental en una empresa, o lo vayas a hacer en el futuro, o tengas el carácter de padre o madre de familia, o de tío que tenga sobrinos que te sigan, tu principal característica de liderazgo es el carácter. Tienes que ser como una roca en tu carácter. Es más que un dicho. La acción, lo que tú haces, es el verdadero indicador de tu carácter. No es lo que tú dices, sino lo que tú haces. Lo que uno dice convence, lo que uno hace y los demás miran es lo que arrastra. El talento, por supuesto que es importante y ese es un regalo de Dios y de la vida. Pero el carácter es una elección que tú haces y que lo vas desarrollando día a día con cada elección, con cada decisión que haces. Y el carácter es el que aporta el éxito duradero en las personas. Tienes que dar el ejemplo para que los demás te sigan. No hay un líder que pueda subir o ir más allá de las limitaciones de su carácter. Porque ¿qué es lo que pasa normalmente? Cuando la gente llega al éxito y a las posiciones de liderazgo, suelen caer en soledad, en adulterio, en actividades de riesgo, autodestructivas o demasiada arrogancia. Si tú estás sintiendo que esto te está pasando, tómate un break, tómate un tiempo, analiza bien. Eso no te va a llevar a nada. Entonces, retomar el hecho de que las cosas que hacemos sean consistentes con las que decimos, lo que se llama congruencia. Dicen los americanos, walk the talk. Es el rubro más importante. El carácter, ¿cómo lo podemos trabajar y cómo lo podemos mejorar? Cuando tengas conciencia de que has fallado a las personas, tómate un tiempo, acércate y pídeles disculpas. Ese es un ejercicio de carácter muy importante, pero hazlo de corazón. Si tú relacionas en una lista las veces en que te has fallado a ti mismo y has fallado a otras personas en los últimos dos meses, te vas a dar cuenta si existe un área de debilidad en concreto que se repita. Entonces, comprometete con su reparación, reconstruye tu carácter y crea un plan para prevenir y cometer este mismo tipo de errores en el futuro. Sé consciente y lograrás ser como una roca. Gracias. Soy José Eduardo Villasís, coach de negocios y de personas. Estoy para servirle. Teléfono 140-1211.